No lo intentes porque no puedes evitar estresarte, pero eso no es negativo. El estrés nos focaliza la atención, nos hace ser más resolutivos o resolutivas, nos da energía y nos predispone a actuar. Así en su versión bonita se llama eustrés. Pero luego está el estrés malo, el distrés, que es ese que provoca problemas de salud. Y diferenciarlos es muy útil. Para hacerlo, hoy quiero compartir contigo una teoría del impronunciable profesor de psicología Sik-Zent Mihalje, que es la teoría del flujo. Se construye comparando la percepción que tenemos del reto con la percepción que tenemos de nuestro talento. Cuando percibes un desafío como mucho más grande de lo que crees que puedes afrontar, te estresas más cuanto más alto veas el reto o cuantos menos recursos creas que tienes. Llega así el distrés y con él la ansiedad o incluso la angustia. Al contrario, cuando percibes que el desafío al que te enfrentas está por debajo de tus enormes habilidades, sentirás que te infravaloran y muy posiblemente te aburrirás o incluso te cabrearás si la diferencia entre el reto y tu gran talento es muy grande. Pero en aquellas situaciones en las que ves el reto un poco por encima de tus habilidades, surge el estrés bueno. Es cuando eso que afrontas te supone un desafío más o menos grande, pero sientes que tienes recursos y capacidad para afrontarlo. En menos palabras, es ese gusanillo que te surge cuando tú piensas que puedes. Ahí se enciende tu motivación y todo tu organismo se pone en marcha para darte energía y facilitarte la acción. Te propongo que imagines el mando a distancia de tu estrés que solo tiene botones de volumen. Piensa ahora en ese reto que se acerca o en ese que estás retrasando a afrontar. Del 1 al 10, ¿cuánto de alto ves el reto? Y del 1 al 10, ¿cuánto de grande sientes que es tu talento para afrontar ese reto? Ahora piensa en el mando. ¿Necesitas subirle el volumen a tu talento? ¿Cómo puedes mejorar tus recursos personales? ¿Cuántos retos similares has superado en el pasado? Mira el otro botón. ¿Necesitas bajarle el volumen al reto? ¿Puedes añadir metas volantes o metas intermedias para dividirlo? ¿A quién puedes pedirle ayuda? Piensa en cómo equilibrar tu reto y tu talento. Ponte en acción y cuídate. Es una cualidad de la gente inteligente. Ponte en acción y cuídate.